Javier Milley sobrepasó todos los límites. Sus locuras ya no dan risa. Ahora coquetean con el peligro. Y es que Motosierra Milley, a través de su ministra Patricia Bullrich, ha hecho un llamado a Estados Unidos para dar un golpe definitivo en Venezuela. Sí, así como lo oyes. Milley y su sucio círculo han pedido a Washington, entre líneas, derrocar a Nicolás Maduro. Puede sonar exagerado, pero no. Lo que escucharás en minutos ocurrió hace unas horas, durante una presentación de Bullrich en el suelo estadounidense. ¿Simples fanfarronadas o un inquietante anuncio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las sombrías calles de Washington, la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich traza un plan sordido que, por supuesto, solo le podría haber ocurrido a su líder, Javier Milley. Su objetivo, influir en la política exterior estadounidense. Ha invocado al gobierno de Estados Unidos reconsiderar su acercamiento a Venezuela, acusando a este último de ser una dictadura. Es necesario que cambien sus políticas hacia ellos. En verdad, es necesario que Estados Unidos tome una postura firme y decidida. Ha exigido Bullrich durante una rueda de prensa, tras acudir a una reunión de conservadores estadounidenses, evento al que también acudirá Milley el fin de semana. Bullrich, en reuniones cargadas de intriga, dialogará con Daniel Erikson, el recién nombrado asesor de Joe Biden para Latinoamérica, así como altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. Estas conversaciones, filtradas a la agencia EFE, plantean varias aristas. Erikson asume un rol crítico reemplazando a Juan González, quien, según la prensa occidental, fue el arquitecto del acercamiento de la Casa Blanca al gobierno de Nicolás Maduro, pero que en verdad nunca paró de sumar más y más enfrentamientos diplomáticos. En un gesto de desafío, Bullrich declaró lo siguiente, al finalizar la sesión inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un cónclave anual de la ultraderecha estadounidense. El continente tiene que tener valores democráticos. No se puede apoyar en dictaduras. No se puede cambiar dictadura por petróleo. Dijo la enviada de Motosierra Milley. Sus palabras resuenan como un llamado a la acción. La ministra de Seguridad argentina recalca que la última conversación de su gobierno con funcionarios de Estados Unidos sobre Venezuela fue bastante dura. ¿Están insinuando un plan para derrocar a Maduro o es un mensaje producto de la insanía de Milley? El gobierno de Argentina rechaza la idea de suavizar el bloqueo a Venezuela a cambio de un acuerdo electoral con la oposición. En un momento culminante del evento, frente a líderes de la ultraderecha de Estados Unidos, Asia y Europa, Bullrich emite un llamado casi teatral y bufonesco. Pide a la comunidad internacional iniciar un cambio político en Latinoamérica. Tenemos a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua. Necesitamos todo el apoyo para que Argentina sea una luz del cambio. Señaló con dotes histriónicos. Un papel lamentable. Tan lamentable como el bochorno que le tocó pasar en el evento. Y es que la ministra abusadora de Milley vivió un hecho bastante vergonzoso. Y no solo por su inglés tan poco fluido, sino también por evidenciarse un hecho bastante jocoso. Todo lo que tenía que decir estaba apuntado en una pantalla. El video se ha hecho viral y en cuestión de minutos hicieron leña a la ministra de Seguridad de Argentina. Muchos aseguran que Patricia Bullrich con este impase ha personificado la improvisación del gobierno de Milley. Hozga, tú mismo. En el Parlamento hay una ley para intentar simplificar la economía de Argentina y cortar todos los privilegios que la clase política tienen en Argentina. Y la ley no vota como la ley, así que si no votas como la ley, las provincias no recibirán ningún dinero para el gobierno central. Así que estamos en una gran lucha. Pero vamos a ganar este lucha porque las poblaciones han entendido que están viviendo en pobreza, están viviendo sin educación. Argentina fue el primer país en la educación. Impactante dominio del idioma inglés por parte de la ministra Burrich. Los traductores ya presentaron su renuncia llorando. Comentó a manera de broma el político abogado e influencer argentino César Biondini, quien compartió el video en la red social X. Por otro lado, mi ley, envuelto en controversia como siempre, se unirá a Burrich en este evento este fin de semana. Allí planea pronunciar un discurso bastante alocado frente a los cientos de delegados de la convención que se celebra en las afueras de Washington. Mi ley también se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien tras su participación en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Brasil, se dirigirá a Buenos Aires. Este encuentro entre líderes podría ser un punto de inflexión en la compleja trama de la geopolítica latinoamericana. Lo cierto es que lo ocurrido en las últimas horas solo confirma el vasallaje de mi ley a Estados Unidos, un hecho que ya había advertido el propio Maduro. Y esto no es personal. Más allá del odio declarado de mi ley al socialismo y este reciente pedido para descabezar a Venezuela, Maduro ya tenía en la mira al brutal mandatario argentino. Maduro lanzó hace algunos meses un feroz comentario contra Motosierra, mi ley. Lo acusó de adoptar manuales represivos de Israel y Estados Unidos para reprimir y someter al pueblo a los paquetes neoliberales. Un comentario que también golpeó a Bullich, quien es la encargada de ejecutar las políticas represivas de mi ley. El escenario era un discurso televisivo de Maduro, donde analiza, con ojo crítico, las diferencias entre Venezuela y Argentina bajo la gestión de mi ley. Con una retórica encendida, el líder venezolano denunció que en la Argentina de mi ley se había instaurado una doctrina de seguridad importada, una estrategia diseñada para reprimir y acabar al pueblo. Desde que mi ley asumió el poder, Maduro ha sido un crítico implacable. En sus declaraciones anteriores calificó la victoria electoral de mi ley como la ascensión de la extrema derecha neonazis en Argentina. Con un tono de advertencia, Maduro se dirigió a los argentinos. Ustedes eligieron, pero nosotros no vamos a callar. Porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano. ¿Quién lo diría? Pasaron pocas semanas para que esta advertencia se hiciera realidad. ¿De qué es capaz Javier Milei para ver fuera del poder a Maduro, uno de sus grandes opositores en la región? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es... Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande Tupananchis Kappa, cuya traducción es...